Oh, oh. Muchas gracias por estar con nosotros. Creo que es una ocasión muy especial porque he estado viendo la discusión que se ha estado haciendo en redes sociales respecto a la más reciente película de Tarantino. Tarantino es uno de estos directores que todavía mantienen como esta imagen del autor en una época donde ya casi no consume el público este tipo de cine con tanta audiencia. Y no sé si tú, bueno, en tu casa creo que no estuvo tan lleno, pero yo cuando fui a ver la película estaba repleta la audiencia. O sea, no había ni un lugar vacío. Entonces es como de, ah, Tarantino todavía tiene este golpe, ¿no? Sí, incluso creo que lo que más me llamó la atención fue este poder que todavía tiene de convocatoria que igual ha generado esta polémica o esta división porque están los fans, para los que ya han visto la película, están los fans, los incondicionales, los que probablemente también se va a ganar con esta nueva obra. Y también están los detractores, ¿no? Que empezaron también ahí a encontrar, a separar como la paja del trigo y etcétera. Que es también un poquito de lo que vamos a hablar. Pero como soy un grosero y no te presenté, muchas gracias por estar con nosotros en Zona Franca. Estoy aquí con un gran amigo y muy buen escritor de cultura, Luis Fernando. ¿Nos puedes decir también de qué me divines? Sí, muchas gracias por recibirme. Es un gusto estar aquí. Yo escribo en Avenida Digital 3.0, que nos saltamos en la Avenida Digital 1 y 2. No pregunté qué le pasaron a los otros. Sí, no. Es confidencial. Sí, top secret. Y siempre que estoy con él, es una plática muy llamada. Ya he querido traerte aquí para venir a platicar de cine. Creo que la situación lo amerita. Y también cómo estábamos yendo, cómo se mueven redes. Y dije, ah, pues, la primera persona que pensé para traer, para platicar de la película, fuiste tú. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme. Y, pues, empecemos. ¿Te gustó la película? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿No la odiaste? ¿No te pareció? No, incluso yo estoy del lado de los fans y me parece que esta película, yo la relaciono mucho con Jackie Brown. Incluso me parece que es la película en donde Tarantino no sigue esa misma fórmula por la que lo conocimos en Pulp Fiction, Tiempos Violentos o estos diálogos kilométricos en muchos casos. Y me parece que ahora es una película que incluso tiene mucho de contemplativo. Hay muchas partes así en donde simplemente no hay diálogo, solamente es como el poder de la imagen. Por eso Tarantino yo lo considero un artesano porque va trabajando a partir de los personajes y de las situaciones que él va dirigiendo como tal para buscar como esos detalles, ¿no? Para encontrarlos más bien. Es muy curioso esto porque tú mencionas que sí es como un seguidor de Tarantino. En mi caso yo no soy tan fanático. De hecho, a mí Tarantino me empieza como a maravillar posteriormente con las películas que la gente como que casi no quiere, ¿no? O sea, a mí me parece que Los ocho más odiosos es una gran película y es una película que mucha gente... El problema con Tarantino es que también queda como muy reducido a un plano de que solamente es una persona que hace películas violentas. Y me parece muy curioso que en esta última película precisamente es la película más tarantinesca porque está hablando de lo que lo hizo crecer como cinéfilo precisamente. O sea, toda esta época, todas las películas, incluso la forma de cómo se ve el cine en ese entonces. Y a la vez es la menos Tarantina porque es muy tranquila. Literalmente los tres protagonistas solamente es como su día a día. No hay ningún eje conector entre las tres historias salvo... Bueno, por lo menos de los dos amigos, por supuesto que sí la hay, pero en el caso de Tarantino no hay una conexión. Es como muy lejos de los demás y nada más porque son como su vecino. Y creo que esta intención también es muy interesante porque es como muy coincidental. O sea, no hay una misión, no hay un McGuffin. Bueno, Sharon Tate se volvió como una especie de McGuffin, pero a sabiendas de que la gente ya sabe lo que le pasa. Es cierto, o sea, vamos a hablar de spoilers. Aquí no le tenemos miedo a los spoilers. ¿Puedes picar la alarma de spoilers? ¿Le puedes pegar aquí? Sí. ¿La alarma de spoilers? ¿La escuchas? Sí. Es muy ruidosa. Sí, sí, es como ruido blanco casi. Sí, es muy agresivo. Es para que la gente sepa que hablamos con spoilers. Sí. Perfecto. Sí, todos sabemos o quizás en cierta medida la mayoría de la audiencia sabe lo que le pasa a Sharon Tate. Es una de estas situaciones muy crueles de Hollywood y que precisamente es lo que rompe esta fascinación por un Hollywood inalcanzable. Porque todos pensábamos que no les iba a pasar nada y por lo que gracias a la familia Manson termina siendo masacrada junto a otras tres personas. O sea, el final es como muy glorioso porque es como si toda la película fue la carta de amor de Tarantino. El final como tiende a hacer lo de hace tres películas que lleva haciendo como esta variación histórica de decir no, esto no fue lo que pasó en la vida real, sino de que la altero y es como maldito. Toda la película se la pasa insultando a los hippies, malditos hippies, hippies de porquería y todo esto. Y al hacerlo es como decir la vida real nos quitó a Sharon Tate pero siempre tendremos sus películas y en el caso de Eras una vez en Hollywood siempre tendremos esta como salvaguarda por parte de un personaje de Tarantino. Lo que es aparte de la epítome de lo masculino que les da una reverenda santurroneada que aparte yo creo que tiene un poquito de dejo del hialo. No sé si lo percibiste. Sí, sí, sí. Incluso cuando conforme se desarrolla la película uno va conociendo a los personajes que creo que la película sobre todo se centra en tres personajes, en los personajes que interpreta Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie. Y es interesante ver, por ejemplo, bueno, al menos en mi caso, cómo es la relación de los personajes de Brad Pitt, de Cliff Booth y de el personaje de, ah, porque al principio sí da esta apariencia de película de amistad masculina, de body movie. Pero la presencia de Sharon Tate va rompiendo un poco con ese esquema y eso se me hace interesante porque si no estuviera Sharon Tate, si no estuviera tratada esta historia, probablemente sí estaría más cargada hacia hacia la parte masculina. Que precisamente eso es lo que ha generado polémica, que dicen, bueno, ¿por qué a Margot Robbie Tarantino no le dio más líneas de diálogo? La presencia incluso se puede llegar a sentir como algo disminuida en cuanto a la película, la historia que está contando. Pero también hay que tener en cuenta que la decisión de Tarantino de retratar esta época toma como eje esta historia. Incluso creo que por eso es interesante la película, porque es el tratamiento, es la mirada de Tarantino sobre esta época. Y incluso no tiene otra cosa que es muy Tarantino de la película es que no tiene esta narración lineal. Incluso hay viñetas, yo la entendí la película como una serie de viñetas que va haciendo estos saltos en el tiempo, que es interesante como si tiene una cronología, que incluso hay un momento en la película casi ya llegando a la segunda parte de la película, en donde llega el día del 9 de agosto del 69, que es el día que ocurrió el asesinato de Sharon Tate y de otras de las personas que la acompañaban en la casa de Roman Polanski. En ese momento parece que todo el tiempo que venía atrás contando o llevando la situación hacia ese punto de la historia, toda la atención se concentra en ese en ese momento, no en dices o por qué ahora si empieza a decirme Tarantino o lo que en la película, qué día es, no y la hora y va llevando esta cronología tan tan precisa porque justamente es una de las estrategias narrativas que en donde Tarantino es el maestro del timing, no porque en el momento en que te pone un reloj o te pone la fecha que eso me recuerda mucho, por ejemplo a Perros de Reserva, estos saltos en el tiempo y esa precisión luego que tiene hacia los detalles. Por ejemplo, me gusta mucho, hablando ya la parte como más técnica tal vez de la fotografía de Robert Richardson, que es uno de los maestros de la dirección de fotografía en cine, que hay que recordar también que sus trabajos previos, sus películas, él ya ha ganado Óscares por su trabajo en JFK y en también Asesinos por Naturaleza. Sí, es el habitual de este, de, ay, se me fue el nombre, de Oliver Stone. Oliver Stone, que incluso acá también es interesante ver el trabajo que hizo desde la fotografía, porque por ahí estaba leyendo que los lentes, la película está filmada en este formato, bueno, recordando que Tarantino es como defensor a ultranza del filme. Del filme. Él hasta la muerte yo creo va a defender el formato de 35 milímetros y en esta ocasión retoma este formato que viene trabajando desde Diango, el formato anamórfico. Anamórfico. En esta película utilizaron lentes de formato circular, por ahí estuve leyendo de 35 milímetros, pero Robert Richardson combinó estos lentes con los lentes, una serie que es de Panavision, que de hecho Panavision tiene la peculiaridad de que no vende su equipo, lo renta, entonces ellos tienen en su poder estos lentes para todos los directores y equipos de filmación que quieran trabajar con este equipo. Y es interesante porque, y por qué menciono los lentes o por qué los lentes son un tema relevante, porque hay momentos en la película en donde se recrea las series de la época, mediados de los 60, finales de los 60, como The FBI, está el caso, la mención al avispón verde de Green Hornet, de hecho Tarantino compró los derechos de algunas de esas series para recrearlas en la película. Que es lo de FBI, ¿no? Donde sale el personaje que era Burr Reynolds. Sí, exacto. Y que es este personaje de DiCaprio. Y en el momento en que él recrea esto dentro de la película, estas series, para diferenciar que esa es la ficción de las series y la ficción que está contando en general en la película, ahí es en donde Robert Richardson hace el cambio de los lentes. Para filmar la parte de las series, utilizó el formato tradicional, que es más como cercano a la televisión, un formato más cuadrado. Y para la película, este formato panorámico, que es casi, yo creo que es de Western, ¿no? De lo que utilizaba Leone, lo que utilizaba, y que también no es gratuito, no es gratuito la mención al Western por las referencias al Espagueti Western. Que aparte está hablando de que los actores de ese tiempo le están huyendo al Espagueti Western. Ajá. Que es un declive. A mí el personaje de Rick Dalton me parece muy curioso, incluso con la dinámica con clip, porque, digo, tratándose de un actor desgastado y su amigo, porque no es su mejor amigo, o sea, nunca se ve como esta totalmente amistad fuerte, simplemente es como, son dos sujetos que están en una época donde su existencia ya no da para más, y el personaje de DiCaprio pues trabaja como actor, y el otro a su vez haciendo un doble agotado, ¿no? Por todo por golpear a Bruce Lee. Pero curiosamente tiene como esta idea de que tanto en las películas él suple a Rick Dalton para las escenas de acción, como en la vida real él también termina supliendo a Rick Dalton en las situaciones de extrema violencia, y él al final es el que se queda con el crédito, porque él termina como, él termina glorioso de la idea de, es como que hasta en cierta medida se le abren las puertas del cielo, que es cuando yo empiezo a interactuar con Sharon Tate, y platica sobre lo que le pasó, y él nunca menciona, salvo, ah, pues un amigo estaba en la casa y, y pues tuvimos que masacrar unos hippies, ¿no? Tú tosté un hippie. Sí, esta idea me parece como muy fascinante, de que incluso el doble no termina, termina por ser el personaje con más protagonismo, por ser también como precisamente la epítome del personaje masculino, incluso hay una referencia muy sutil, que cuando llega a su casa, que es atrás de un autocinema, la cámara se mueve, y hay unos cómics, entre los que se incluyen, no recuerdo si era, bueno, si es Nick Fury y los Comandos Aulladores, que era una serie de cómics de la Segunda Guerra Mundial, y también un western de DC Comics, entonces está hablando de que este es como el macho guy y todo esto, y a su vez también no es precisamente que sea un patán, o sea, de hecho es una persona muy contenida, muy noble, él evita que su jefe, más bien su jefe, quede como minimizado, incluso cuando le dicen la idea de los espaguetis westerns, que cuando están saliendo, le mencionan, no, es que no llores en frente de los mexicanos, porque lo cuida, y él lo eleva, no olvides que tú eres Rick fucking Talton, y incluso ya cuando en la parte de la familia Manson, nunca se aprovecha de la joven con la que, pues como que precisamente como que hay una cierta conexión, también está hablando mucho sobre, como el manejo quizás sexualizado de la época, porque también estamos hablando de que en el 69, pues también las relaciones entre gente, el medio artístico también con ciertos menores de edad, no era tan rara en ese entonces, es algo que incluso estaba platicando, porque antes era, o sea, no era como un tema tan tabú, si tomas en cuenta que en unos años posteriores, luego saldría Baby Doll, luego también está el caso como de Jimmy Page, que se robó una menor de edad para vivir en su castillo, o sea, si era otra época, o sea, y creo que no tiene freno a mostrar como este erotismo por parte del personaje de, que aparte es la hija de Andy McDowell, sí, sí, sí se parece, se parece bastante, y aparte me encanta que es una película que, y como yo digo, o sea, a mí los westerns de Tarantino me encantan, y en este caso es como muchas películas en una, o sea, tienes una película de comedia, tienes una película de cierto drama, tienes una película de horror cuando llega al rancho de los Manson, que es como extremadamente tensa esta parte, hasta parecen como lo, la, ¿cómo se llama la película que Carpenter hizo remake? La de la, la Villa de los Condenados. La Villa de los Condenados. Porque empiezan a salir todos los, la familia Manson y se quedan todos quietos, y es como de, no, 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 aparte se queda como todo en silencio, y hay un score muy sutil, no, es la única parte donde hay un score musical. Sí, y aparte el, el escenario mismo es como inhóspito, eh, tiene esta resonancia, bueno, a mí me, me, me recordó mucho como, eh, qué pasa cuando en un escenario que alguna vez fue como prolífico, en donde se hacían películas, que era un espacio creativo, y de repente cae en el olvido, no, eh, ahí, por eso la, ahí la aparición de Bruce Dern, eh, como el dueño de este lugar. Que ya decíamos que ya lleva tres películas, eh, cobijadito. Sí, yo quiero, yo quiero ser como él. Sí. No hacer nada y que te cobijen y ya te pagan. Ese personaje tiene, tiene como mucha conexión también con el momento que está retratando ahí Tarantino, porque también hay que recordar que históricamente 1969 es como el fin de muchas cosas de la época, que no estaba ahí. Si revisamos, eh, como la, la, la cultura popular de Estados Unidos en esos años, en el 69 es el concierto de Altamont, el concierto trágico de los Stones, en donde. Ah, pues de hecho es cuando se muere el verano del amor. Ajá, sí, es, es el final de esta idea que todavía estaba muy, eh, presente en el aire del sueño americano, de, el flower power, de, que el amor va como a, a, a solucionarlo todo. A solucionarlo todo. En 1969 también es, eh, vamos, Black Sabbath estaba a punto de lanzar su primer disco, es el nacimiento de, oficialmente del metal. Entonces, esta oscuridad que, que se plantea en la, en la película, por ejemplo, el personaje de Cliff Wood, de, de, que interpreta Brad Pitt. Yo sí le encontré mucho esa oscuridad que, como que tal vez pasa desapercibida para, para algo, unos personajes, eh, pero sí hay momentos como muy específicos en donde sale, a flote, ¿no? Sí, que aparte es como una referencia muy oscura a lo que le pasó a Natalie Wood, ¿no? Ajá, sí. Eh, sí, y, pero curiosamente la película no lo toma para reprimir al personaje, sino que es como darle como más el énfasis legendario a, a una persona menospreciada. Y, y así como menciono, o sea, el verano del amor se acabó, todos tratan de agarrarse de esto, de la misma manera que los dos protagonistas tratan de aferrarse de algo que ya no, ya no les pertenece y, y únicamente el personaje que no es así es el personaje de, de Sharon Tate que está viendo su ascenso y, y en ningún momento se muestra como una persona grosera e incluso le da raida de los que piden aventón. Ah, sí. Y en una de las secuencias más nobles, creo que es una de las secuencias más bonitas que Tarantino haya filmado en su carrera, el hecho de que ella vaya al cine. sí. O sea, que aparte nadie la reconoce porque les menciona que ella salió en el Valle de las Muñecas, que eso es una grandiosa película campi. Sí. Y hasta dice, soy la que hace películas sucias y así solamente la, así la, la captan. Ah, por supuesto. Claro. Y hasta le dicen, no, tómate la foto en tu cartel para que sepan quién es. Y el hecho de que ella se meta al cine y experimente como la reacción de las audiencias con tomas de pies gratuitas. Esta es la épica de pies por, por antonomasía de Tarantino. Pero es una secuencia muy bonita porque también está hablando precisamente de la idealización de Sharon Tate, que quizás en este momento ya tenía problemas con, con Polanski. Nunca aparece esta cosa. O sea, de hecho tampoco el tratamiento de Polanski es como muy vago. Es como ahí está. No tiene mucha cabida, salvo en la, creo que sí, es una de las secuencias que sí me quedé pensando. Creo que está un poco de más cuando sale Steve McQueen. Ah, sí. Sí, sí. Y empieza a narrar toda la vida de la vida amorosa de Sharon Tate con un personaje que es como de que, ¿y por qué me estás contando esto? Y él es Dave Sebron. Ajá, ella vive con los hombres de su vida. Y es como, ¿y por qué me estás contando esto? Porque yo no estoy ahí. Ajá, porque yo no estoy ahí. Como asumiendo que el personaje en algún momento también tuvo este interés amoroso en la persona de Sharon Tate. Luego, en esa misma secuencia, creo que es cuando van a una fiesta, cuando van a la mansión Playboy, que también están como estos personajes que estaban en la época, ¿no? ¿sabes la vocalista de Mamás Ante Papas? Mamás Ante Papas, este, por ahí también, creo que desde ese momento, es como el, ese es como el punto en donde empieza como a unirse más la historia de Sharon Tate, ¿no? Porque de repente vas conociendo al principio, conoces la historia de Rick Dalton y cuál es como la relación con Cliff Wood y cómo es su mundo. Y cuando de repente hay como flashes a Sharon Tate, pero el momento de la fiesta creo que es como el punto en donde todo se va como a combinar. Y a partir de ahí, las historias empiezan como a fluctuar, ¿no? Vas de un lugar a otro, y que al hacerlo de una forma como fragmentaria, Tarantino encuentra la forma como de unir esas piezas que, algunos también se han quejado de que es una película muy dispersa, pero creo que la dispersión tiene mucho que ver también con el carácter de cómo representa a Sharon Tate, ¿no? Por ejemplo, luego ves que hay mucho énfasis de repente en las escenas donde sale Sharon Tate, donde sale Margot Robbie, en donde ella siempre está viendo como al cielo, o siempre tiene la mirada como hacia otro lado, hacia el horizonte. Entonces yo lo relacioné mucho con por qué esta fragmentariedad, digo, teniendo en cuenta que Tarantino es como opera como un reloj suizo. Difícilmente creo yo que se le irían detalles de ese tipo. Tal vez en algún otro director podríamos hablar de, bueno, es que a lo mejor es un director que es muy distraído. Ajá, o sea que es una carencia argumental. Ajá, o incluso un problema narrativo técnico, pero creo que en Tarantino no. Incluso creo que eso lo utiliza también como una estrategia para narrar. En este caso, por eso yo mencioné en mi texto que escribí, que para mí también es como un ensayo sobre esta época, sobre la época, es como la última gran época dorada de ese Hollywood clásico, porque es como el último estertor, porque después vienen los 70, pero es como otra cosa. Los 70, si la gente no lo ha captado en ciertas, cuando ves cine de los 70, es un cine más decadente, o sea como esta ruptura de fascinación por algo que no les iba a pasar, todo se viene arrastrando Vietnam, aparecen como la glorificación precisamente a villanos, como tiende a ser como en El Padrino y cosas así, o sea, las películas de Michael Chimino, y es hasta finales donde viene la oleada de los nuevos directores, porque el cine se queda como pausado, no saben ni qué quiere hacer, precisamente también hay como ciertas exploraciones a ciertos géneros que ya no daban para más, que son como los musicales en los 70 ya no existe esta idea, ya no existen también las comedias, más que a menos de que te llames Strysan, porque ya no pueden hacer, o sea, las películas que Sharon Tate hizo en ese entonces no se volvieron a hacer en los 70, o sea, está hablando, y sí, esta mirada como esperanzadora del personaje, queda como totalmente opuesto a los otros dos personajes que viven en la absoluta miseria, pero no miseria triste, sino una miseria muy cómica, o sea, uno que termina arreglando la antena de televisión, y que ahí de hecho hay una naturalidad en la forma como maneja la película, precisamente los flashbacks, porque ahí no te lo anuncian, y si te fijaste también es una película, como tú dices, contemplativa, porque casi no hay cortes, y en la secuencia de la pelea con Bruce Lee, no hay un corte, no, o sea, ves la reacción de Cliff cuando se está riendo, aparte tomándose su lechita Carnation, y se empiezan a pelear y no hay un corte, y vuelve y de pronto se queda, sí, por eso no tengo trabajo, yo creo que sirve como un colchón para también tener mayor impacto, porque si estuviéramos viendo escena de fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, no se entendría tanto esto, no se entendría que el elemento de salvaguarda, del personaje de Sharon Tate, no, querríamos hacer como una conexión incluso más profunda, o sea. Sí, porque incluso en ese sentido, creo que está bien balanceada en lo dramático, porque incluso no tiene una estructura dramática, no tiene un arco dramático como tradicional, va trabajando a partir como de los personajes, por eso digo que esta película también sí está muy, sí depende mucho de los personajes, como de las reacciones que tienen, y ellos son los que van como generando ese drama, o van trabajando esa parte, en donde por ejemplo a mí me gustan mucho esas tomas que hace que de repente hay una, hay una toma que me gusta mucho que dura como cuatro o cinco segundos en donde está el autocinema, se ve la luz del proyector y de fondo se escucha esta cortinilla musical, y que dura cinco segundos, pero eso es emocionante, porque finalmente ahí está como fundidos varios elementos de lo que le gusta a Tarantino, de lo que quiso como transmitir, y es un detalle que agradecemos los que nos fijamos en esos detalles, o los que nos emocionan, porque recuerdas hasta Kill Bill, ¿no? ¿Recuerdas? Los tránsitos falsos de Grindhouse. De Grindhouse, sí, estas, esa época del cine, de las funciones dobles, ¿no? En donde podías ver películas de Roger Corman, este, que también esa es la otra parte, en donde yo mencioné que, en mi texto, que Los Ángeles también es como un personaje, ¿no? Porque, porque está este acercamiento, por ejemplo, a los cines, ¿no? A los anuncios de Neón, que incluso creo que... Ah, el día de la masacre, ¿no? Ajá. Es como la antelación, porque empiezas a ver cómo se iluminan todo esto. Me recuerda mucho al inicio de Mankatan. Ah, sí, sí, claro. Con Rapsón, que empiezan a aprenderse también todos. Los, los edificios. Los edificios. Que, que incluso, eh, esa, esa parte, eh, porque también no hemos hablado mucho sobre la, la parte de la música, que es, es otro elemento muy importante cuando se habla de la obra de Tarantino. Todo el soundtrack es como escuchar un programa de radio de esa época, ¿no? Porque incluso entre las canciones... Hay comerciales. Hay comerciales. El hombre iluminado de Ray Bradbury. Ah, entonces es increíble como el, el logro en ese nivel de, del, del diseño sonoro, porque estás hablando de que no solamente lo recrearon a nivel visual, no? El, 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 el gran trabajo que hace tanto Tarantino como el equipo de producción, en diferentes, en diferentes, en los diferentes departamentos y específicamente en la música. estaba checando que el, la estación, el, el KHA, fue la primera estación de radio de Los Ángeles. también tenía este formato que era el bus radio en donde se asociaba a la estación por la música que después este programaban como con lo cool, no? No, como con esta idea de, eh, los tipos que van en su cádila con sus lentes y como la epítome del estilo californiano, sorfero y todo esto, eh, está representado por esa estación o se le atribuyó ese, ese estilo. Entonces es interesante también que las, las canciones están escogidas de una forma tan precisa. Por ejemplo, Mrs. Robinson, no? Que dura yo creo que como 20 segundos. De hecho, yo esperaba que te cortan la parte climática de la canción. sí, nada más tienes el intro y de repente ya cuando va a entrar la parte vocal, ahí se acaba. Eh, o está la cuando presentan a, a Polansky la primera vez. Con Josh, no? Ajá, es con Josh de Deep Purple, que en ese entonces, en ese año específicamente fue la entrada a la radio de Deep Purple en Estados Unidos. Entonces también ahí es en donde se alcanza a dimensionar más el trabajo para. No, no se ponen canciones a lo menso. Ajá, sí, no, eh, el hecho de escoger esa música también tiene este vehículo de comunicación, no? De tienes la parte visual que está reforzada muy bien con, con la parte de, de lo sonoro. Ah, de lo sonoro. Entonces es el, el, el match para mí. Match perfecto. Ahora que lo encuentro, que lo, que lo vuelvo a recordar hasta, si me emociona, y digo, es que sí, exactamente esto es el 69. Pues ya para concluir, porque, digo, podríamos estar aquí hablando seis horas, pero la gente no va a ver un video de seis horas. No, desgraciadamente. Eh, si es una película que yo recomiendo, pero también creo que, aunque son un poquito pretencioso y todo esto, creo que sí hay que hacer un poquito de la tarea, porque hay mucha gente que curiosamente no saben qué es, qué, qué es lo que pasó con Charles Manson y todo esto. Y aparte porque la película no te lo, te lo expresa como tal. Sale Charles Manson y nunca te lo ponen. Imagínate que salieran así los títulos como Charles Manson, como embastador sin gloria, no? Sí. Sale unos segundos, nunca vuelve a aparecer. Sí. De hecho es un tipo que aparece como también segundos, pregunta por alguien. Por Dan Wilson. Ajá. Y le dicen no, no está y se va. Adiós. Es todo lo, la, la aparición que tiene, eh, sobre todo porque mucha gente sí tenía la idea de que como era Tarantino contando esta historia. Sí, la película es víctima. Creían que se iba a ir por ese lado. Y la verdad hubiera sido bastante vulgar y cuando yo había leído de que iba a tratarse precisamente sobre los asesinatos, me quedé como de, ¿quién quiere ver eso? O sea, afortunadamente Tarantino no se va por esta idea del vulgo, se va más por una idea más tranquila, más noble, muy divertida, y absolutamente cinéfila y lo cual también es como, si es como una carta de despedida de él, porque ya también, él ya no es el mismo de antes, él ya estaba evolucionando y también se siente como cansado a la hora de que le cuestionen sobre los aspectos de violencia. También como por ejemplo en Cannes, ¿no? Cuando le preguntan sobre el personaje que interpreta a Madgo Robin y que inmediatamente dice, rechazo tu hipótesis. Sí, sí, es la respuesta que da. Es la respuesta que da y él como que ya es como, él se siente igual que sus personajes, personajes desplazados en una época donde ya, creo que ya no sería tan fácil hacer películas como Tarantino. Sí, entonces hay que aprovechar cada que hace una y digo ya, es la nueve de aparentemente diez y que quiera ser Star Trek, no, no, es otra cosa, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros Luis. Muchas gracias. Puedes darnos tus redes sociales para que la gente te busque. Bueno, me encuentran en redes sociales, en Twitter, eh, arroba Surrealboy y en Facebook con mi nombre completo. Ahí, este, los, los, nos encontramos. Chéquenlo, por favor. Y muchas gracias por estar con nosotros. Vayan a ver, que aparte, eso sí, se llama Eras una vez en Hollywood porque está siendo una referencia a Eras una vez en América. Sí. Y aquí nuestros genios pensaron, había una, pero de alguna manera funciona porque también es como está hablando de una fábula. Sí, 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 que finalmente, como dice Peter Biskind en este gran libro, el libro inicia con la frase de Hollywood es una ciudad de fábulas y que justamente tiene esta relación de por qué el título de la película. ¿No? Y se van a dar cuenta de incluso de este asunto hasta mágico que se le atribuye a Hollywood como el lugar, como decían en La La Land, el lugar de los sueños y en donde se cumplen. Pues justamente es una mirada a esa época y que no está, creo que no está exenta de nostalgia la película. Es una sobrecarga de nostalgia, pero nostalgia bien aplicada. Sí. Porque no te está vendiendo una Coca-Cola. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Y vayan a verla. Y no lleven a sus mamás. O quizás sí. Sí, puede ser. Sí.